Ever and ever and over again, gimme, gimme some of that, uh-la, uh-la-la Toma de la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora